Suponga que invierte $5,000 en una cuenta con una tasa de interés anual del 6% compuesta mensualmente. Entonces, si la tasa anual es del 6%, si dividimos el 6% por 12, obtenemos la tasa de interés mensual de 0.5% cada mes. Al final de cada mes, deposita $175 en la cuenta. Use esta información para completar la tabla a continuación. Redondea al centavo más cercano según sea necesario. Entonces abriste la cuenta con $5,000. Por lo tanto, llamaremos $5,000 al saldo final del mes cero o cuando abrió la cuenta. Este se convierte en el saldo anterior del primer mes. Y luego, durante el primer mes, gana el 0.5% de interés sobre los $5,000. Entonces necesitamos encontrar 0.5% de $5,000. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. O 0.5% como decimal es 0.005, y luego tenemos multiplicado por $5,000, que es igual a $25. Ganó $25 de interés en el primer mes. Luego realiza el depósito de $175 y, por lo tanto, el saldo final del primer mes es de $5,000 más $25 más $175. Que es de $5,200. Esto se convierte en el saldo anterior para el mes 2. Y luego, durante el mes 2, ganas 0.5% de interés en los $5,200. Entonces el interés es 0.5% de $5,200. Que es 0.005 veces $5,200, que es igual a $26. Usted gana $26 de interés durante el segundo mes. Y luego realiza un depósito de $175 en la cuenta. El saldo final es de $5,200 más $26 más $175, que es de $5,401. Esto se convierte en su saldo anterior para el mes 3. Y ahora, durante el tercer mes, gana el 0.5% de interés en $5,401. Y ahora usemos la calculadora para determinar 0.5% de $5,401. 0.5% como decimales 0.005. Y luego tenemos tiempo $5,401. Acercándolo al centavo más cercano o dos decimales, tenemos $27 con un centavo. Usted ganó $27 con un centavo de interés durante el tercer mes. Y luego haces el depósito de $175. El saldo final para el tercer mes es de $5,401 más $27.01 más $175, que es de $5,603 con un centavo. Y un centavo. Esto se convierte en el saldo anterior para el mes 4. Durante el cuarto mes, gana un interés del 0.5% sobre el saldo de $5,603 con un centavo. Entonces ahora necesitamos encontrar 0.5% de esta cantidad. Entonces tenemos 0.005 veces $5,603.01. Entrar al centavo más cercano, tenemos $28 con dos centavos. Usted ganó $28 con dos centavos de interés durante el cuarto mes. Luego realiza el depósito de $175 y, por lo tanto, el saldo final es la suma de estos tres valores, que es $5,806 con tres centavos. Esto se convierte en el saldo anterior para el mes 5. Luego gana un 0.5% de interés sobre esta cantidad durante el mes 5. Ahora encontremos 0.5% de este saldo. Tenemos 0.005 veces $5,806 con tres centavos, que es $29 con tres centavos. $6.03. Que es $29.03. Usted ganó $29.03 de interés durante el quinto mes. El saldo final para el mes 5 es la suma de estos tres valores, que es $6,010 con seis centavos. $10.06. Espero que hayas encontrado esto útil.